Yo empecé con atigmatismo y miopía desde, no en nacimiento, sino a partir de los 6 años. Y viste cómo es el proceso de la mujer y los cambios que uno va teniendo durante la vida, eso se fue aumentando. Hasta el primer aso venía todo bien, pero después del segundo embarazo se fue aumentando cada vez más y bueno, el ojo izquierdo ya prácticamente quedó sin visión. Pero nulo, digamos, casi ciego. Entonces tenía que ir sí o sí a un trasplante de córnea porque si no no iba a recuperar la visión. Probaré con un montón de técnicas. Yo me hacía tratar mucho en Santa Fe y en Rosario y fui a hacer una interconsulta en Buenos Aires, pero ninguna había demasiado resultado. Así que lo último que tenía que hacerme era un trasplante de córnea. Sí, ¿y el trasplante en sí? ¿Dónde se hizo? ¿Acá en Santa Fe? En Santa Fe, en la clínica de Amado. Sí, ahí se hizo. Era, es un proceso bastante largo. Es importante que la gente done. En este caso yo primero me la noté en el INCUCAI, pero como todo el mundo sabe, el INCUCAI, digamos, está en lista de espera y si depende tu gravedad, te van a llamar, ¿no? Y yo pedía porque uno de los impedimentos grandes que tenía era seguir con la docencia, digamos. Entonces, como todavía no era una docente titular y era reemplazante, quería solucionar el tema enseguida. Entonces, ¿qué hice? Me anoté en el INCUCAI, pero no esperé a que llegara mi córnea del INCUCAI. Porque otro de los temas que, como es todo burocrático, otro de los temas que tiene el INCUCAI, es que la mayoría de los que donan son gente grande. Y yo necesitaba una córnea de mi edad un poco más chica. Esto fue hace cinco años atrás, más o menos, cinco años y medio atrás. Entonces, la del INCUCAI, las que había, no me iban a servir. Entonces tenía que ver por otro lado. Y bueno, como en otros países súper desarrollados, esto de la donación de órganos, la gente toma mucha más conciencia y enseguida que muere, dona los órganos. Entonces, se trató de buscar una córnea. O sea, el médico especialista que me atendía, buscó una córnea de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? O esa córnea la tenías que pagar porque no entraba ni por tu obra social ni por INCUCAI. Entonces, tuve que hacerme todo un fondo. En aquel entonces era bastante dinero. Pedí prestado alguno, sacaron crédito, tenía un poco de ahorro yo. Y así pudieron hacer el trasplante con una córnea que venía de Estados Unidos. Patri, ese proceso, digamos, de la operación, de la previa, digamos, de la operación en sí y el postoperatorio, ¿cómo fue? ¿Fue algo sencillo? ¿Fue algo complicado? No, no es sencillo. Tenés que hacer una serie de tratamientos antes. Como 15 días tenés que ir poniéndote gotitas, un montón de gotitas. Ahora yo no recuerdo mucho todos los medicamentos que nos fueron dando. En sí fueron gotitas. Después, antes de la operación, sí por bocas y gotitas. Y después de la operación, un mes tenés que estar inyectándote gotas en tu ojo cada cuatro horas. Después, cada 15 días se iban expandiendo los horarios. Eran como cuatro o cinco diferentes marcas de gotas y de antibióticos, antiinflamatorios. Yo podía estar sin parche, pero, por ejemplo, tenía que tener mucho cuidado con el polvillo, el aire. Y, bueno, si salía al exterior, tenía que usar lentes, digamos, de sol para protegerme. Así que eso en sí, la operación duró, que yo no me di cuenta. Solamente se dio cuenta mi marido, que fue el que me acompañó, que quedó en la sala de espera. Pero fue más o menos cuatro horas para poder sacar mi córnea, porque en sí es eso, sacar la córnea mía, que no servía más, y colocar la córnea nueva, digamos. Y eso el oftalmólogo me lo fue colocando. Bueno, se fue cosiendo. No sé cómo sería, porque yo no sabía. O sea, si bien estaba consciente y miraba lo que, digamos, te ponían, pero no sabía bien, porque no tenía un visor o un televisor para ver. Pero en sí fue eso, digamos, duró bastante tiempo. Y después el tos también, porque después del mes, hasta el día de hoy, me tengo que cuidar con algunas gotas. Una sola me quedó. Y hasta hace cuatro o cinco meses atrás se me cayó el último punto. Es muy largo, ¿no? El de la recuperación completa, la caída de puntos, eso dura mucho más tiempo. Y sí, fíjate que hace cinco años y hace dos o tres meses atrás se me cayó el último punto que tenía cuando fui a la última consulta con él. Ahora ya es más paseado, aunque era cada mes que me iba revisando durante estos cuatro años. Después, el último año ya es cada seis meses. Entonces, no es tan, digamos, tan seguido los controles, pero en sí dio resultado, digamos. Exacto. Exacto. El resultado, digamos, lo que vos ves hoy por hoy, el cambio, ¿es notorio? No del todo. No tengo un 100%, pero bueno, ya después de tener la edad y todas esas cosas, o sea, un montón de factores biológicos. Tengo como un 70% de misión recuperada en el ojo izquierdo, perdón. Pero sé, por otros comentarios, cada vez que voy a la clínica, de los jóvenes que por ahí tienen algún accidente, que se perforan la corda o alguna parte del ojo y le tienen que hacer un trasplante, en los jóvenes, jóvenes recuperás el 100% de misión. Pero bueno, yo hace tan grande, yo tengo 47 y me perdí hace cinco, tenía 42. Fíjate que en lo que viene de la biología de la mujer, bueno, después viene un montón de enfermedades de la vista que es biológico, digamos. Sí, de cambios por ahí que tienen que ver con lo hormonal, que generan todas estas cuestiones en la visión, ¿no? Que son un extra, un poco, en la vida de las mujeres. Siempre hablamos de estas experiencias personales porque queremos llegar a esto, ¿no? La importancia de que otro done para poder, en este caso, es salvarle la visión a otra persona. Hay cuestiones de donaciones de órganos, a lo mejor vitales, pero esta no es menor y vos lo viviste de esta manera también. Sí, sí, obvio que sí, no es una cosa menor, siempre todo viene claro, es más, ellos tienen hasta, digamos que, como que no, la confidencialidad, si se les quiere decir, de no decirte quién es el que te lo donó, sino solamente yo lo único que supe que era más joven que yo, que tenía como 30, 35 años y que era de Estados Unidos, pero nada más, uno, digamos, porque quiere siempre ser agradecido de lo que uno recibe, me hubiese gustado saber de qué familiar era como para agradecer o tener un contacto. Yo sé que de otra gente, por ahí, cuando donan órganos vitales, con el consentimiento de la familia, uno puede conocer por qué tal persona te donó el corazón, por darte un ejemplo u otras cosas, pero yo creo que acá en la Argentina falta un montón de esto, de que la gente se consentice para donar órganos vitales para que otra persona pueda vivir, porque en realidad es eso, o mejorarle la calidad de vida de esa persona. ¿Te parece que de alguna manera, digamos, las obras sociales acompañan estos procesos en estas enfermedades y estas intervenciones puntuales, o por ahí deberían sumar algo más? En tu caso particular, ¿qué pasó? No, la obra social mía no se encargó de nada, yo tengo diapos por los docentes, no, no puso nada, tuve que poner todo yo hasta los descartables que son bastante cargos en cuanto a lo ocular, digamos, y no se encargó la obra social, y yo pienso que, no sé cómo serán las otras obras sociales, no sé cómo será, pero creo que le falta mucho a la Argentina en sí para que se hagan cargo las obras sociales de estas cuestiones, que no le piden en claro, y así como salieron un montón de leyes, estaría bueno también que salga una ley que contemple estas cosas. Seguro. Antes de la donación de la córnea, vos eras donante de órganos, ¿qué pensabas al respecto? No, no era donante de órganos antes de que me donaran a mí, y a partir de esto, de investigar un poco, empecé a concientizarme y sí, ahora sí soy donante. Bueno, uno trata desde este lugar y a través de estas notas de que el otro tome conciencia porque nunca sabemos qué es lo que nos puede llegar a pasar en situaciones como estas. La verdad que sí, que uno con estas situaciones límites, cualquiera sea, no solamente la mía, cualquiera, a cualquier situación de cualquier persona, se pone a reflexionar y a ver la vida desde otra perspectiva, desde otro modo, y toma conciencia de estas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!